Hola, muy buenas a todos. Como podéis ver, aquí a mi hombro tengo una pequeña mascota. Y bueno, la historia de esta mascota es bastante interesante, porque la verdad es que lo salvé la vida, le salvé la vida literalmente. Resulta que había un señor que estaba paseando a los perros, pero estaba con el móvil y tenía los perros sueltos. Y yo estaba con mi perro paseándolo, y vio que uno de los perros lleva algo en la boca. Y digo, uy, ¿y eso qué es? Claro, y escuchaba un pío, 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 ¿no? Claro, era el pájaro quejándose en la boca. Aún no tenía plumas ni nada, era un pollito, súper enano. Y el perro lo tenía en la boca, se lo estaba masticando o comiendo, no sé qué estaría haciendo. Claro, fui rápidamente donde el perro me acerqué y dice, shh. Y cuando hice el ruido, ¿no? Pues el perro soltó el pajarito y lo vi ahí en el suelo y medio tirado, con un ala así un poquito rotita, ¿no? Y mal, ¿no? Y lo cogí y me lo llevé a mi casa. En ese momento no sabía qué pájaro era, ni qué tipo de pajarito, ni nada. Cuando lo fui criando, le fui dando comida, poco a poco fui a esto, a la tienda de animales a comprar comida para ellos, una jeringuilla, le fui dando poco a poco. Vamos, lo fui criando poquito a poco. Cuando vi que empezaron a salir de plumitas verdes, digo, hostias, si yo pensaba que este era un pájaro normal y corriente. Y luego resulta que es una especie de canario o algo así, o sea, es verde, es muy bonito. Y bueno, sin más, pues aquí os presento a mi amiguito, aún no tiene nombre, bueno, el nombre que tiene es Crespin, de mi nombre Crespo, ¿no? Jorge Díaz Crespo, Aldest, y le puse Crespin de nombre, es interesante. Entonces aquí os presento a Crespin, ¿no? Pero bueno, no sé si es macho o hembra aún. Le puse Crespin, pues para tener un nombre por el cual ir llamándolo y engañándome con él. Y sí que os digo que lo he intentado dejar suelto, me he salido con él al balcón, lo he intentado dejar suelto muchas veces, pero no quiere irse. Aquí lo veis, está en mi hombro. No quiere largarse. Al menos que yo le diga, súbete, o lo asuste, o cualquier cosa, para que vaya volando, pero siempre que sale volando se va para su jaula. Se mete dentro de la jaula y se cierra al mismo la puerta. Es que es increíble, es increíble lo que hace este pájaro. Y sin más, pues creo que simplemente me ha cogido cariño por haberle salvado el avión en su momento, haberlo alimentado, y yo creo que ahora soy su papá. Es lo que yo creo, ¿no? Soy su mami, su papá, y es lo que tengo. Y nada más, pues quería presentaros, ¿no? Que miréis que tengo aquí este pequeñito. Hace ya bastante tiempo que lo tengo, ya, ahora ya, pues unos 6 o 7 meses. A ver si quiero jugar. Y ahora díelo. ¿Qué pasa, herano? Vamos, vamos. Es muy juguetón. Y bueno, aquí os lo dejo, espero que os guste el vídeo, y nada, hasta la próxima.